La radio que transmite desde 1976 y no es manejada por ningún humano Transmite un zumbido También se escucharon números, nombres El 8 Y palabras aún sin descifrar Pasaron 40 años desde que alguien detectara por primera vez con un receptor de onda corta Un extraño zumbido en la frecuencia Anótete Para estos datos 4.625 ¿Esto qué es? KHS, kilohertz Un zumbido que se repite 30 veces por minuto Todas las horas del día Todos los días del año En vez de poner minuto puedo poner el... Sí, sí, sí No se sabe desde dónde se emite la señal No se sabe cuándo comenzaron las emisiones Aunque parece ser fue en 1976 La primera vez que alguien reparó en los zumbidos Porque ahí alguien sintonizó la frecuencia ¿Cómo era la frecuencia? 4.625 kilohertz Se escucharon algunas conversaciones Por ejemplo Conversaciones lejanas en ruso Una de estas conversaciones que se escuchó el 3 de noviembre del 2001 Decía Soy el 143 No recibo el oscilador ¿Qué es el 143? Anote, anote Vamos a buscar El colectivo, el 143 Soy el chofer del 143 Este es el escolar Misterios de la ciencia ¿Qué es el 143? En la quinera Esta es la clave El balcón No recibo el oscilador A lo que le respondieron Esto es lo que la sala de operaciones está enviando Me irbe la cabeza ¿Vieron la serie Lost? Me da eso Me da re que había una escotilla Demandan todo esto También se han escuchado mensajes Muy pocos Al grito de 4, 8, 15, 16, 23, 42 4, 8, 15, 16, 23, 42 Gorbachev Hey, 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 hey ¡Qué frecuencia! ¡Qué frecuencia! ¿Qué decía la letra de esta canción? Porque era como una oda a Gorbachev, ¿no? A ver, no sé cómo la va a buscar Ah, mirá, mirá, mirá Parece la música de Titanes en el ring Gorbachev es perestroika Gorbachev es desarmar Gorbachev es convincente Sabe mandar ¿En qué contexto? Con razón se extinguió, loco mía ¿Esto es loco mía? Claro, debe ser Gorbachev el que manda el mensaje acá A la radio esta que está emitiendo desde el 76 Qué barbaridad, qué misterio ¿Hay alguna información más de esto? Sí, sí Por ahí si hay algún oyente que sabe de qué se trata esto 2494062800 Con esto te caes de traste, ¿eh? A ver 2158 Anote, doctor, por favor Del 24 de diciembre de 1997 ¿Quién era presidente acá en...? Carlitos Carlitos Varias series cortadas de pitido sustituyeron al insistente zumbido Sería cuando decía, esas naves Van a llevar Que se van a ir A la estratosfera Y van a remontarse Y así podremos estar Y se escuchó una mujer hablando en ruso Ah, bueno Que anunció Ya VB76 Doctor, anote, por favor A ver Me tienen repodrido No, no, no Anote, anote VB VB Pero ve corta o ve larga Es un banco 76 las llamas en la quiniela, ¿eh? 18.008 El 08 Es el incendio Bueno, va, va Mirá, con las llamas, el incendio Tiene todo sentido Mirá Lo que no se ha descifrado Desde hace años Acá El doctor Con los números de la quiniela Lo ha sacado A ver, ¿qué número tiene anotado, doctor? Y hagamos el cálculo A ver Y después Tenemos Y después siguió Ya VB76 18.008 Bromal Boris Román Olga Micael Ana Larisa 742 799 14 Y fue repetido varias veces esto No sé si sirve Pero me puse a buscar Porque Tenía la leve impresión De que Mijaíl Gorbachov Había muerto Pero no, está vivo Está vivo Les digo Tiene 89 años ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, me está diciendo Que está todo bien Este Nació el 2 de marzo Del 31 Y está vivo ¿Sí? Bien Y nos puede estar escuchando A través de www.eleco.com Saludos para Gorba Y bueno El 2 de septiembre de 2010 Se pudo escuchar Un fragmento Del lago de los cisnes Y se podía percibir Una voz femenina Recitando números Del 1 al 9 Con un ritmo Que parecía indicar Un código morse Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 9, 5, 6, 7, 8, 9 3, 1 Con esta noticia Nos están usando A nosotros Para mandar un mensaje A alguien ¿Verdad? Y nosotros estamos siendo Instrumentos de Gorbachón Señores Luego se produjo Un cambio De la ubicación De la estación Abandonando su lugar Original En Pobarobo Y después No se sabe De donde viene Algunos dicen Que transmiten Ordenes a unidades militares Y a centros De reclutamiento Del distrito militar De Moscú Que bárbaro Es un misterio